¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito baila la raza de Macrieta Vamos a darle con más Bonito, bonito, si estamos haciendo bonitos, compadre Vamos a darle con más Bonito, bonito, si estamos haciendo bonitos, compadre Vamos a darle con más Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el cotillo de Tijuana se salen a calentar En el cotillo de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que buena la fea Uy 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 que buena la loca Uy 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 que se sube el palo Uy 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 que se mete al odio Uy 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 que se mete al odio Eso es todo Puro y al menos en medio Uy 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 uy... Estamos en sus órdenes para estar al 100%. Recuerden, estamos festejando el 5 de mayo. Simón, Simón, ya sé por ahí, compadre. Vamos a violar el boleto sin otro boleto. ¿Quieren que cante otra canción más? Claro que sí. Se escuchó así como un sí medio... un poco convencido. A ver un grito de las mujeres. ¡A ver un rugido de los hombres! Ahí yo vi uno por allá. ¡Ah! No, se... Rugido, dije. Rugido. ¡Una más! ¡Va! ¡Y nos vamos! ¡Vamos, mi raza! ¡Eh! ¡Galán! ¡No teño, señoras y señores! Para las mejores tocadas de sus eventos, ¡Ahí los tenemos! ¡Ellos son... ¡Galán! ¡Nol! ¡Diño! ¡Venga! ¡Eh! ¡Venga a los solteros! 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 En la caja y en la del carro traen los niños pasadas Y una camisa de rojo que no agarra la mitad Y el club es de este lado que le baña de pañata León, 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 león ¡Vamos! 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 ¡Venidos a México! ¡Venidos! ¡Venidos! ¡Venidos a la vento, se junto con mis camaradas! ¡Porque ya van en la noche y llamo de mañana! ¡Venidos hasta el trabajo! ¡Venidos a las colones de mar! ¡León, león, león, león! ¡Vamos! Cuando una morra me dice que si yo ya estoy cansado De volada me contesto que no me vas a arreglar Pero si me corresponde, de cualquier modo arreglar Cuando yo era solterito muy tranquilo me pateaba Voy pasando de la casa, me cambio bien mañana Porque más tarde no puedo, es lluvia en la paseada Cuando una morra me dice que si yo ya estoy cansado Voy pasando de la casa, me cambio bien mañana Porque más tarde no puedo, es lluvia en la paseada Llego, lego, 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 lego Gracias Gracias Un aplauso para la gente mexicana Gracias Hasta la próxima Gracias